Es una declaración conjunta entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, comprometiéndose ambos estados a trabajar conjuntamente en el tema narcotráfico. La provincia en el largo menudeo, la Nación en el delito de narcotráfico, y constituimos una instancia de cooperación recíproca entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, tribunales federales y tribunales provinciales, e incluso se va a gestar una norma provincial y, por supuesto, también una norma nacional en torno a establecer estos ámbitos de coordinación. Esas instancias de coordinación tenemos que tenerlas en forma permanente. De hecho, en la provincia que hemos arrancado el 9 de mayo con la ley 10.566, venimos ya en los hechos coordinando con Gendarmería, coordinando con la Justicia Federal, con los fiscales federales, e hicimos una cantidad de reuniones, importante cantidad de reuniones, antes de empezar la vigencia de la norma. Así que, bueno, con gran entusiasmo vemos que los resultados se han optimizado, hemos crecido en cantidad de procedimientos, el combate al narcotráfico es más eficaz, pero requerimos permanentemente dialogar entre ambos estados. Gracias. 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 Gracias.